Real del Monte es un pueblo mágico ubicado a dos horas y media de la ciudad de Puebla, donde la mañana de este martes 23 de septiembre, empresarios pasteros que forman parte del Consejo Regulador del Paste, invitaron a poblanos a ser parte del XVI Festival del Paste, que se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en este bello municipio mágico de Real del Monte, Hidalgo. En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Puebla, se dieron los pormenores de lo que será uno de los eventos de mayor relevancia de este pueblo mágico. Nuestro pueblo mágico tiene 500 años dedicados a la minería, pero 200 años de que llegaron los ingleses y nos dejaron este legado del paste, que ha sido un alimento que ahora es parte de la tradición y gastronomía de Hidalgo, indicó Eduardo Méndez, integrante del Consejo Regulador del Paste. Por su parte, la empresaria pastera Rosa María Durán indicó que el paste es y seguirá siendo un ejemplo gastronómico que atrae turismo al estado, por lo que con el festival se honra el valor de este alimento, que ya es parte de la historia e identidad de Real del Monte. Nuestro pueblo es el más visitado en todo Hidalgo y el paste es parte de esta tradición, por lo que es importante honrar esta cultura inglesa y que ahora ya es hidalguense, expuso. Así también indicó que se prepara un documental sobre estos 200 años de historia del ahora Pueblo Mágico, que es uno de los atractivos turísticos del estado de Hidalgo, incluyendo sus nueve pueblos mágicos, Huasca de Ocampo, Acasochitlán, Mestitlán, Mineral del Chico, Zempoala, Simapán, Tecozautla y Huichapan. Real del Monte es un emblemático pueblo mágico de Hidalgo, que comparte a turistas y visitantes historias y sabores entrañables, que provocan el ánimo de regreso y de vivir la belleza de este lugar rodeado de bosque. Un bello clima nublado que regularmente envuelve al Pueblo Mágico será parte del escenario en donde más de 15 casas pasteras estarán participando en la venta de este delicioso platillo que tiene 200 años de tradición. El origen del paste se remonta a finales del siglo XIX, cuando los mineros de Cornwall, Inglaterra, trajeron consigo sus conocimientos mineros y su gastronomía. Fue en las minas de Real del Monte, donde este platillo encontró su nueva versión adaptándose a las necesidades de los trabajadores locales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.